Y hazte famoso, ven ven ven, na 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 Ven ven ven, y hazte famoso, na 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 Igual que a mi, ahora te puede tocar a ti Y hazte famoso, igual que a mi Ahora te puede tocar a ti Y hazte famoso Yo era un chico muy normal Que no paraba de soñar Esperando la oportunidad De mi estrella alcanzar Y bailar en el matinal Llegar a viña y trofar Ven ven ven, y hazte famoso Ven ven ven, na 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 Ven ven ven, y hazte famoso Na 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 na, na 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 Igual que a mi, ahora te puede tocar a ti Y hazte famoso Igual que a mi, ahora te puede tocar a ti Ven ven ven, y hazte famoso Ven ven ven, ven ven, na 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 Ven ven ven, y hazte famoso Se no era na 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 Ven, 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 y ya esté famoso 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 Se mueve, na, 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 na Igual que a mí, y ya esté famoso Tocar a ti Igual que a mí, y ya esté famoso Tocar a ti Y ya esté famoso Ven, ven, ven And you said, sun, let me tell you a story When I was young I had dreams of glory All these mistakes seem to come like a flood Until my days, my days, they were done But I don't want to feel like wish for thinking Pick myself up and move to the beat of my heart and my soul Sing a song for the dream I said, run, let's shine that glory Like you were young Pick yourself up and move to the beat of my heart and my soul Sing a song for the dream Sing a song for the dream I'm waiting for you Yeah, I'm waiting for you Come on And you are beautiful I am Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.